Yo no había visto una cosa así. 3 a 0 en una definición por penales y sobre todo cuando se supone que el que llega con el momento anímico por las nubes es el equipo chico, el que luchó, el que aguantó, el que defendió. Oblak le atajó un penal a Cristiano Ronaldo. Aguantaste 120 minutos a Portugal y 3 a 0 en definición por penales. Yo no me acuerdo de algo así. Todo el mundo debe estar entrando en la cuenta de Mr. Chip para ver lo de Diego Costa. La gran figura del partido atajó los tres penales que le patearon y Portugal está en los cuartos de final. La realidad es que en la parte alta del cuadro en cuarto de final están los que imaginábamos. España, Alemania por un lado y ahora se ha sumado hoy Francia contra Portugal. Ambos sufridos, trabajados, luchando, sin brillar. Dos de las selecciones que son máximos candidatos a ganar la Euro por plantel, por historia reciente, por estilo de juego, porque tienen mucha, mucha, mucha profundidad, se han complicado. Ahí si pueden buscar en el canal les dejé más temprano el análisis de la victoria de Francia con mucho análisis sobre lo que es de Jams. Hoy Portugal, o ahora Portugal, acaba de clasificar desde un lugar completamente distinto porque si bien el partido es de alguna forma en un punto similar, hay variantes en la parte final del partido que lo hacen distinto. A ver, Portugal ha sido mejor. Portugal ha tenido la pelota, Portugal ha jugado en campo rival. El Ovenia le ha dado el balón. El Ovenia ha jugado a defenderse, a aguantar, a cerrar espacios y lo ha hecho bastante bien. No le han sobrado chances a Portugal, pero tampoco le han faltado. Es decir, en tanta posesión, en tanta tenencia en campo rival ha generado situaciones de gol. No tantas como las que podría haber generado si hubiera jugado un mejor partido y entendiendo que tiene un equipo con Leao, Bruno Fernández, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bitinia, solo desde el arranque, más yo cancelo el uno Méndez por las bandas que llegaban. Es decir, con tanta capacidad ofensiva, se suponía que Portugal podía defender mejor el resultado, podría sacar mejor el resultado y generar, sobre todo, con mayor claridad situaciones de gol. Sobre todo, en el primer tiempo donde se ve claramente esa superioridad e incluso en un momento cuando Eslovenia se anima a adelantarse unos metros, agarra Rafa Leao y le dan tres jugadas a campo abierto con pelota controlada que se está suicidando Eslovenia y Leao gana en las tres, llega hasta el área, pero no las pueden terminar bien las jugadas. Portugal tuvo mucho de eso, de jugadas que están casi bien, casi todo bien, pero que le está faltando o que le faltó hoy el último toque, el último pase, el remate al arco. Entonces, a ese control, a ese casi bien de muchas cosas, no tiene en el partido tantas situaciones claras de gol. Eso y que no fue el día de Cristiano Ronaldo. Y pocas veces en nuestras vidas podremos decir no fue el día de Cristiano Ronaldo, pero hoy le tocó, a los grandes también le toca. Hoy Cristiano Ronaldo ha fallado absolutamente todo. Falló los tiros libres, algunos por arriba, tiró varios, uno le quemó las manos a Oblak, que hoy le ganó buena parte de la partida, fuerte al palo del arquero y Oblak estaba ahí, puso las manos, le deben estar quemando todavía las manos de ese remate de Cristiano Ronaldo. No pudo de cabeza con tres o cuatro centros que o le quedaron un poquito altos o no los atacó bien. Hay un centro incluso que le queda a la altura, que le queda bien y que Cristiano no lo ataca bien y que le termina errando el cabezazo. Entonces, por eso después no aparecerá entre los remates al arco, pero Cristiano lo tuvo para poder cabecear y como para poder sacar el remate. Algún mano a mano también. No por el medio, hay uno que es clarito entrando por la izquierda, lo que te reduce un poco el ángulo y lo pone a definir con la pierna menos hábil. Pero es Cristiano Ronaldo y define con la zurda al cuerpo de Oblak. Obviamente la del penal, sumemos el penal como otro escenario que ha tenido obviamente muy favorable y como para poder ganar el partido. Yo creo que fue penal, ahora lo vamos a debatir eso. Entonces, Cristiano, hoy falló todo. Y en el día que Cristiano falla todo, que Portugal tiene la pelota y que ataca todo el tiempo y que no puede generar tantas situaciones y que no puede definir y que va al tiempo extra y hace cambios y no lo puede cambiar, termina después apareciendo Diego Costa para ser la gran figura. Hay una diferencia con respecto al partido de Dejams y de Francia hoy. Yo le critico a Dejams esa falta de animarse a hacer cambios para torcer el rumbo de un partido. Hoy le decía tenía que arriesgar Francia. ¿Por qué no puso a Dembélé? Tiene un montón de jugadores para poder poner más adelante. Algo distinto a lo que hizo Roberto Martínez. Roberto Martínez y con el resultado opuesto. Por eso en el fútbol nunca hay nada que te asegure. Tras un partido donde lo domina, donde lo controla, donde tiene todo. Cuando viene la hora de los cambios, al minuto 65 no espera más. Minuto 65. Normalmente al minuto 60 hay que ya estar haciendo algún cambio. Espera hasta el minuto 65, no le da más tiempo. Mete un cambio donde retrocede a Bruno Fernández a jugar de segundo volante de contención y de ahí salía y se sumaba al ataque y lo pone a Diego Costa a jugar mucho más adelantado. Es decir, eso que yo le reclamaba a Dejams antes lo hace Roberto Martínez. De darle variantes al equipo donde cambies cosas. No solamente puesto por puesto, nombre por nombre. No es lo mismo tener a Vitinha desde la mitad de la cancha que tenerlo a Fernández. Porque obviamente Bruno Fernández tiene una capacidad ofensiva. Dicho esto, Vitinha no estaba jugando mal. Y tampoco había jugado tan mal Rafa Leao y decide sacarlo. Pero es que llega un momento que tenés que hacer cambios para darle piernas frescas, para darle frescura, para darle un cambio al partido. Entonces lo pone a Conseizado por Leao y lo manda a Conseizado a jugar a la banda derecha y lo cambia de banda a Bernardo Silva. A Conseizado le quedó grande el partido. No estuvo a la altura ni siquiera de lo que había mostrado Leao. Pero a diferencia de lo que yo le criticaba a Dejams hoy, Roberto Martínez sí hace cambios posicionales. Sí hace cambios para que desde la característica de los jugadores que ocupan el puesto, el equipo tenga una bocanada de aire mucho más ofensivo. Pero el fútbol es así y no le da resultados. Oblak es la gran figura en los 120 minutos. Diego Acosta es la gran figura en los penales porque se queda con tres. En los venias se va viendo empatado todos los partidos. Los cuatro. Una cosa increíble que te vas de una euro sin ganar ni perder. Sobre todo y habiendo avanzado de la fase de grupo. Hay cosas en las cuales queda expuesto Portugal porque también Eslovenia ha tenido algunas situaciones como para poder definirlo antes. Y si uno de los nombres grandes en el mercado de pases es Sesco, hoy creo que ha perdido mucho de ese mercado que tenía. Porque en un partido grande, en un partido donde tenés que aprovechar las que tenés, ha tenido por lo menos tres clarísimas. Incluyendo una tras el error de Pepe en tiempo extra donde lo deja Sesco mano a mano con Diego Acosta. Súmenle esa a Diego Acosta con la pierna izquierda extendida al estilo Diego Martínez para quedarse con ese mano a mano con Sesco y de darle vida a Pepe que fue el que se equivocó y regaló esa pelota y a Portugal porque ya estábamos en tiempo extra. Pero no fue la única. Sesco ha tenido hoy dos, tres o cuatro. Esa fue la más clara. Donde llega el área rival, donde está en una situación de ventaja como para poder definir y creo que le ha quedado un poco grande el partido a la hora de definir. Hay diferencias con respecto a lo de Cristiano. Aquí lo acabo de escribir. Cristiano tiene una historia de partidos que le han quedado chicos y que él es mucho más grande que los partidos. Sesco es todo lo contrario. Tiene todo el talento, viene de una gran temporada. Se hablaba del Arsenal, se hablaba de equipos importantes que se lo querían llevar. Pero yo creo que hoy va a perder parte del mercado porque muchos dirán en el gran escenario, en el partido grande, en presión con el estadio que se caía y ha fallado dos o tres que son realmente claras. Desde allí empezó Diego Costa sin ser tan participativo durante los 120 minutos iniciales a ser figura del partido. Portugal muestra una fase que es en la cual es vulnerable y es por idea de su técnico, por capacidad de sus jugadores, porque tiene mucho jugón. A ver, tiene mucho jugador. El propio Palinha, que es el volante central, hoy la rompió. Vitinha lo tiene a su lado. Bruno Fernández, Leao, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo más arriba. Si pensamos en los cambios, entró Diego Goyota. Si queremos pensar en los que no entraron pero que están en el banco y que pueden sumar, pongan a Joe Félix, por ejemplo, de jugadores de toque, de posesión, de manejo. Entonces, ante esta generación tan talentosa, se ve obligado Portugal. Bueno, no soy obligado, pero la mejor forma de competir es queriendo la pelota y jugándola en campo rival y adueñándote de la posición y manejar el balón. Y el punto débil que tiene es que Pepe es todavía a los 41 años muy bueno en cuestiones posicionales, en el cuerpo a cuerpo, en algunas situaciones para ir al choque, pero donde le tiras una pelota a la espalda, paga a los 41. Es lo que debe pasar a los 41 años a este nivel. Entonces, por un lado, tenés un equipo que está obligado a atacar hacia adelante, obligado a jugar en campo rival, por su idea, por su técnico, por lo que quiere ser en el partido, pero eso te deja que si le tiras la pelota larga a Pepe y Pepe está mucho más lento que el resto. Y eso le ha costado hoy tres o cuatro situaciones favorables para Eslovenia, que ha competido, ha dejado la vida en la cancha, en cada pelota, en cada defensa, en cada pelota dividida. Eslovenia ha jugado el partido de su vida para llevar en el empate. Después, lo ha intentado todo Portugal, desde afuera del área, tirando paredes, gambeteando, buscando a Cristiano, encarando con Bernardo Silva y buscando asociados, subiendo a Joao Cancelo en el segundo tiempo, más que en el primero, Leao en la primera etapa donde encontró donde encontró espacio, poniendo a Bruno Fernández más retrasado para llegar con más gente y más situación de ataque. Pero ahí hay que darle mucho mérito a un equipo que defendió 4-4-2, Eslovenia, que si bien se cerró y lo hizo muy bien la puerta del área, dejaba dos hombres como para salir, Sporard y Cesco, o Cesco como se pronuncia, pero la verdad es que basó su juego básicamente en aguantar, en defender. ¿Cuánto puede cambiar Portugal de acá adelante? No creo que mucho, creo que estos partidos se dan a veces y te encontrarás con un rival que no se va a volver a encontrar, porque Francia no se le va a meter hacia atrás, si bien Francia puede ser un equipo muy pragmático, muy muy pragmático, no va a ser un equipo de colgarse del travesaño como lo acaba de ser Eslovenia en buena parte del partido. Entonces yo creo que este escenario ya no se le va a dar tanto. ¿Lo vieron a Cristiano Ronaldo llorando? Fue tremendo, hay tanta presión, hay tanta tensión que incluso un jugador que ya consiguió tanto como Cristiano, que ya consiguió la Euro, que ya tiene una carrera en la cual nadie le puede reclamar absolutamente nada, erra un penal y cuando está en el descanso de los tiempos extras se larga a llorar como un nene porque asumen tanta responsabilidad, se cargan tanto de responsabilidad, que si fallan, y aparte el penal, normalmente decimos penal bien pateado de gol, pero hoy es difícil criticarle el penal a Cristiano Ronaldo, por más que se lo atajó, lo patea fuerte cerca del palo, a lo mejor un poquito, siempre hay una a lo mejor, pero va fuerte y cerca del palo y Oblak es tan gigante en su actuación, en su atajada, que así todo llega y termina desviando el penal de Cristiano. ¿Lo vieron llorar? ¿Vieron lo que era Cristiano llorando? Bueno, ahora queda un escenario precioso, ya conocemos tres de los partidos de cuarto de final, la única sorpresa es que no está Italia y que clasificó Suiza, muchos me pidieron opinión de Italia, básicamente no la hice porque no vio el partido, por eso no hablé de ese partido de Italia, pero ya les venía diciendo hace un tiempo que coincido con una declaración que hizo Mourinho hace un tiempo y es a Italia le falta talento y tiene que rever sus estructuras de cómo generar talento. No está Italia en esta instancia de cuarto de final, Suiza va a jugar entonces contra Inglaterra y acá por este lado queda tremendo, porque España juega contra Alemania, ese partido es una locura, España-Alemania es una locura y por el otro lado Francia contra Portugal después de lo que se han cargado en esto en el día de hoy, sobre todo con tanta tensión acumulada por parte de los dos equipos. Mis amigos de la canaleta, hoy vamos a volver más adelante con el escenario de la Copa América, porque juega Bolivia contra Panamá y Estados Unidos contra Uruguay, mucho pero mucho pero mucho en juego. Uruguay está clasificado y está bastante cómodo. Berhalter, el técnico de Estados Unidos, se juega mucho acá porque ya hay mucha gente que no le cree. Panamá tiene una gran oportunidad que la debe aprovechar. Bolivia es un equipo que está por debajo del nivel general de la Copa América, pero a Panamá le faltan muchos jugadores y muy importantes ya desde antes de llegar acá a la Copa América, durante la Copa América y le falta la mitad de cancha. No está Godoy, ausente ya a último momento. No está Carrasquilla, que le dieron además dos partidos y que es clave en este equipo. Entonces, ojo Panamá con no confiarse con el partido de hoy, porque sí, Bolivia es menos que casi todos o que todos, pero le falta mucho y si hay un problema que tiene Panamá es de profundidad y hoy tendrá que sacar ese partido adelante. No quiero mezclar los temas. Voy a venir con Panamá, después a la noche con Panamá, con Bolivia, con Estados Unidos y con Uruguay, después a la noche cuando terminen los partidos. Saludos.